¡Vena! ¡Ema! ¡Hola! A todos los seguidores de este canal, o si llegaste a él por accidente, sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos un municipio, el tercero más poblado de Michoacá. Tiene dulces típicos, tiene una hermosa catedral, tiene personajes, tiene industria, tiene comercio. Tuvo un tren, un bello lugar, que vamos a conocer un poquito de él y nos va a sorprender seguramente. Hoy vamos a conocer a Zamora. Y llegamos al mercado Morelos, donde también se exhiben los dulces tradicionales de aquí de Zamora. Buenas tardes, aquí estamos en la dulcería Pedro, que está ubicada en el pasaje Morelos. Le ofrecemos dulces, que son los típicos de aquí de Zamora. También tenemos los chongos tradicionales, que están hechos de leche, canela y azúcar. Las cocadas, que son estas de aquí. Y todo el dulce tradicional, para que vengan a visitarnos. Tenemos este dulce de leche, camote, coco, que es el tradicional que nosotros manejamos. Los flanes de leche, la cajeta. Tenemos también unos panes que son envinados, son hechos con huevo. Y los ganates tradicionales, que son para, que los vendemos el domingo. Es un pan, este calientito de natas, que lleva un cajeta y un noble encima. También están muy ricos. Vendemos apes, rompopes, alfajor. Todos los dulces tradicionales, para que vengan a visitarnos. Algo que encontramos en Zamora, también es la raíz del camote de cerro. Que lo venden aquí cocido. Que lo preparan con limón, sal y chile. Bueno, y ahora nos dirigimos a un restaurante que nos han recomendado mucho. Que se llama la Pantera Rosa, que la especialidad de la casa es la carne en su jugo. Vamos a ver, está por esta calle. ¿Ahí estará? Vamos a ver. La carta de la Pantera Rosa, aquí en Zamora. Una tradición, carnes asadas, es de 1975. Y tiene aquí, en su interior, la orden de carne asada en su jugo. Es de especialidad. Obviamente eso pedí. Y entre chuleta, bistec, quesadillas, cebollitas, aguacate, frijoles. Todo aparte, ¿eh? Todo aparte. Y aquí nos tocó que nos atendiera José, ¿verdad? Sí. Coméntanos, ¿cuál es aquí el restaurante de la Pantera Rosa la especialidad? La especialidad de la casa es la carne en su jugo, como la que ustedes tienen ahí. Hay frijoles de la olla, la carne viene de almorzada, cebolla, cilantro, cocinio, su jugo especial. Hay chicas medianas, irantes. ¿Es lo que más pide aquí la gente? La gente que nos visita, fuera, es lo que más pide. La tradición de aquí, del restaurante, es una especialidad. La costura. ¿Ok, artistas y personalidades también han venido a visitar aquí? Sí, si pueden ver, ahí hay un mundo donde tienen todos los artistas. Esos que han venido. ¿Ok? ¿Nos van a poner una foto de nosotros también ahí en el muro? Claro que sí. Ok. ¿Qué tal este detalle? Estos tarritos de barro de la Pantera Rosa, que los meten a congelar para que mantengan una temperatura excelente para la bebida. Acompañando a la carnita en su jugo. Estos tacos de canasta aquí en Semora, como que también se la rifan, ¿eh? Porque tienen bastante gente. Tiene muy buena violencia. Entonces, la cita se llena a sentarse a comer estos tacos de canasta. Ahora estamos en el santuario Guadalupán. A este santuario también se le conocía como la inconclusa. Porque se empezó a construir en 1898 y se terminó apenas en el 2008. Las torres son consideradas las más altas en todo México, con 107.5 metros de alto. Sin duda, es un ícono de la arquitectura. Pero sobre todo es un ícono de Zamora. No podemos mencionar a Zamora sin mencionar su catedral. En esta catedral, el 2 de febrero de 1898, fue cuando se colocó la primer piedra. Y en 1990 se le designó a la Virgen de Guadalupe dedicarle esta iglesia. En ese entonces estaba todavía inconclusa. En 1988 se decide volver a iniciar los trabajos para la terminación de esta catedral. Y fue que se concluyó con las cúpulas. Una aguja más alta, midiendo 107.5 metros. Otorgándose así varios títulos a nivel internacional. Además, el estilo es un estilo neogótico. Con este hermoso estilo neogótico, el santuario guadalupano es considerado entre los 15 santuarios religiosos más grandes del mundo. Considerado entre las 9 catedrales neogóticas más grandes del mundo. También es la cuarta iglesia más grande en superficie. Considerado de los templos con las torres más altas de México. Aquí es donde están contando sus pecados. Vitral de la Eucaristía. Es hermosa esta catedral, este santuario guadalupano. El cual sirvió, ahorita ya es mi iglesia, pero también sirvió en su tiempo como refugio. Para personas que no tenían hogar, entre otras acciones. Y vimos por ahí una pared que está llena de los vestigios, de los daños que causaron las balas, los proyectiles, en la Revolución Mexicana. Pues bueno, esta es la catedral. Hermosos vitrales, llenos de vitrales. Todos los pilares tenían imágenes religiosas o reyes. En fin, una hermosa catedral de Zamora dedicada a la Virgen de Guadalupo. Una de las más bellas de México. Esta es la calle Allende. Es una calle cerrada que tiene banquitas para descansar. Aquí vemos una cantidad importante de gente que está descansando. Esta calle Allende aquí en Zamora. Nos ha llamado mucho la atención la gentilez de los zamoranos. Además también en los lugares que son incluyentes. Vemos que hay bicipuertos para bicicletas. Que hay bancas exclusivamente para amamantar. Donde en algunos otros lugares está siendo prohibido o criminalizado. Aquí les brindan un espacio importante al ayuntamiento. Los espacios para adultos mayores también. Espacios para niños. Un municipio, Zamora, que deja un muy buen sabor de boca. Un sabor a chongo zamorano. Vemos que es muy incluyente. Aquí es Zamora de Hidalgo, Michoacán. También tienen este para libros. Que son salas de lectura. Un programa nacional. El día es jueves y viernes de 4 a 6. Prestan libros con tu credencial de lector. Así es Zamora con su santuario guadalupano de un estilo neogótico. Ahí está el teatro obrero con un estilo neoclásico. Y divididos. Vamos a esta chingadera. Y vaya que está bueno el ambiente aquí en Zamora. En esta placita, plaza de los insurgentes. En donde se ponen una bocinita. Y aquí agarran el bailongo. Toda la familia. Vemos ahí adultos. Vemos niños también. Mira nada más. Mira nada más esas niñas. Y nos comentan que los días viernes en la plaza del Teco. Aquí viene una banda. Aquí vienen a Toquitos. Y se hagan un fiestón en la calle. En esa plaza del Teco. Dos. Tenemos dos años y unos meses aprovechando el espacio y difundiendo la cultura del danzón. Siempre estamos por aquí de siete a nueve los sábados. Aquí mismo, los miércoles, hay otros espacios. Hay otros días que es el miércoles. Y también bailan danzón una horita. Y otra hora es un ritmo variado. Para que toda la gente participe y que estén contentos. Y es un espacio bonito. Es lo bonito para la gente mayor. Este inicio de bailar danzón fue un programa a nivel nacional para mover al adulto mayor a que practique algo. Y el baile es un relax para todos nosotros. Pues qué padre ver una plaza con mucho movimiento. Aquí en la plaza principal de Zamora. Vemos muchas familias reunidas. Vemos allá en aquel lugar donde ya vimos a los adultos mayores. Hay lugares para jóvenes también. Ahorita vamos a subir un barecito a ver qué tal se está la vista. Pero qué padre ver una plaza con tanta vida, con tanto movimiento. Aquí en la plaza Zamora se encuentra Café Bar. Las sombrillas son muy agradables. Muy acomenos. Con una muy bonita vista de la plaza. Y con música en vivo. Esta cámara no será rica, ¿eh? El color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecto en cualquier sentido. Con pantalón o vestido robó más mi respiración. ¿Qué más quisiera que quieras? El sueño que se vuelve realidad. ¡No! Me gustas tanto y eso es toda la verdad. ¡No! Me siento emocionada. No sé si te pasa algo que si pudiera, me diera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si es que me sobró, si te vuelves no me loco. Y recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita. Es gratis.